La empresa además anunció su decisión de adquirir 300 toneladas de maíz blanco producido por pequeños productores de la zona sur. Ya logró un acuerdo con representantes de los agricultores luego de una reunión facilitada por las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto a raíz del anuncio que hicieron los productores integrantes de las asociaciones de productores del Águila, Concepción de Pilas, Veracruz, Huagaral y la Unión de Productores y Actividades Varia Supiap, quienes alzaron la voz el pasado lunes. Todos se unieron con un único fin, negociar la cosecha de maíz de unos 15.000 quintales lo que presentaría unos 210 millones de colones. Precisamente Luis Román Chacón, secretario general de la OPIAP, dijo que esas 300 toneladas significan apenas la mitad de la producción, es decir unos 6.000 quintales. El Ministro de Agricultura en un comunicado de prensa confirmó también aún que quedan por colocar 380 toneladas de maíz blanco. El tema actualmente lo están analizando. Hay una propuesta muy contundente por parte de Masa, así al gobierno y a los productores, de que no se puede estar, que cada cosecha es lo mismo. Ellos fueron muy claros. A mí me gustó mucho la posición del director ejecutivo de Masa en el sentido de que cada cosecha viene el mismo proceso. Y se hace el proceso cuando ya el maíz está en la bodega. O sea, él fue muy claro. Hay ocho industrias poderosas en el país, donde está la Dos Pinos, está Pipaza, está el Surco, está Draque, se llama otra, que importan miles de toneladas, 134.000, 210.000 y además se importa 27.000. Chacón indicó que hay una diferencia en precios porque la intención es vender a la industria cada quintal de maíz a 14.000 colones. Sin embargo, el precio que ofrece la industria es de 12.000 colones. A pesar de ello, consideran que darse esa negociación, el gobierno debería portar la otra parte pendiente para ajustar. Lo demás, digamos, es que hay un compromiso siempre y cuando se cumple con el porcentaje adicional en el precio del quintal. Entonces, por lo menos los representantes de los productores y OPEAD nos mantenemos en la línea de que tiene que ser, tiene que haber una deferencia, tiene que haber una utilidad mínima por lo menos por quintal y si estamos pidiendo al ministro que esto tiene que resolverse lo más antes posible. ¿Más o? Digamos, como estamos presentando la negociación, podemos estar hablando que voy a natar de lunes o martes lo más para que esto se resuelva, porque podemos estar pensando que para el Estado le va a representar 20, 25 millones, hacer un aporte. O sea, podemos decir que es un monto pequeño o razonable, pero que va a tener un impacto directo sobre los productores de maíz. Asimismo, agregó que no están contentos con las acciones del actual gerente del programa de granos del MAC. Porque necesitamos que el gobierno sea muy contundente hacia la industria, o sea, la industria no puede estar por encima del gobierno. Entonces, hemos sentido alguna molestia, por lo menos hacia el gerente de frijoles, sentimos que un gerente de granos básicos tiene que estar buscando las opciones de mercado, tiene que estar buscando las opciones para los que él representa y no lo hemos visto. Por lo menos ha habido una molestia muy, de mi parte y de los presidentes de las asociaciones, hacia el gerente de granos básicos. Las agrupaciones continuarán en este proceso.